Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Nosotras, que no somos como las demás, salimos con la boquita pintada por el túnel hasta las ciudades invisibles de los campos de Castilla, tras el canto popular de los hombres de maíz. En el camino, recetas de lluvia y azúcar quedan como pozos de café. Gracias por ver el video.